Elon Musk también te lo está advirtiendo. Las cosas en Estados Unidos no están yendo bien. El reset financiero, el reset del sistema financiero va a ser global. Fijaros, Estados Unidos va a la quiebra, ¿vale? Y nos comparte la siguiente información, información la cual vemos en este pantallazo que pone pagos de intereses en Estados Unidos. La deuda nacional acaba de romper los 1.140 millones de dólares este año. Fijaros, dice comer el 76% de todos los impuestos sobre la renta recaudados. Hay una fuga de ese capital. Ya sabéis que actualmente Estados Unidos participa en varias guerras de forma indirecta. Realmente sale ganando con la venta de armas. Pues fijaros que aún así las cosas en Estados Unidos no están yendo para nada bien. La deuda de Estados Unidos va aumentando. De hecho, voy a aprovechar un momentito. Vamos a poner deuda Estados Unidos. Y vamos a fijarnos en esa deuda la cual tiene Estados Unidos. Esos son los pagos de intereses que tendrá que hacer. Ahora mismo asciende, bueno, estos son datos de abril del 2024, de tres meses atrás. Estaba la deuda en 34,57 billones. Esto cada vez va aumentando. Seguramente ahora si nos vamos a este mes de julio, la deuda estadounidense ha ido aumentando. Lo cual, el dólar estadounidense va a perder su papel fundamental y es la moneda de reserva. Bricks también lo sabe. Dice, los Bricks deben estar preparados para el colapso del dólar. Esto es lo que ha dicho Bricks en el último anuncio, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante porque nos preparan para el reset financiero. La caída del dólar estadounidense, el dominio del dólar estadounidense que se va a perder. Mientras que se van a introducir criptomonedas como el token XRP dentro del sistema financiero. Todo tiene que ser planeado y es planeado por la élite. Estamos viendo el plan perfecto como sucede. Obviamente con la caída del dólar, con la caída de Estados Unidos, van a introducir ese nuevo sistema financiero que Estados Unidos lo va a inculcar a todo el mundo. Quiere decir que primero comenzará en Estados Unidos y se propagará por el resto del mundo. Esto es muy importante y que estemos atentos a esta información. Elon Musk más de una vez lo ha advertido. Yo también aquí en el canal os lo he dicho. Estados Unidos no está yendo bien. Estados Unidos se está yendo a la banca rota. Más cosas. Tenemos medidas por bancos centrales. El Banco de Inglaterra quiere que los bancos utilicen repos a largo plazo en medio de la fuga de liquidez. Los bancos van a seguir acumulando oro como si no hubiera un mañana. Es la única salvación para resguardarse, para reserva de valor, para no perder ese valor. La única forma es comprando oro. También podrían hacerlo mediante la compra de criptomonedas, ya que el mercado está aumentando. La verdad que las criptos junto con la IA, con la inteligencia artificial, son el futuro. Aquí lo estamos viendo. Bitcoin, Ethereum, tenemos ADNB. XRP, que sigue bastante bien. Fijaros, un 6%, 62 centavos. La verdad que bien. Fijaros nada más que el color verde de XRP destaca junto con el Dogecoin. Somos los dos tokens que más se recuperan durante el día de hoy dentro del mercado de criptomonedas. Así como marchan las elecciones en este momento en los Estados Unidos. Tenemos a Donald Trump, que está ganando con un 66,4%. Luego estaría Kamala Harris, demócrata, la cual justo ayer le dio ese poder a Joe Biden tras renunciar a ser candidato en las próximas elecciones. Y ahora mismo es abrumador el resultado de Joe Biden. Así es como están las cosas ahora mismo en Estados Unidos. Las elecciones presidenciales serían una locura. Si las elecciones presidenciales se celebran hoy, que no es el caso, se van a celebrar en el mes de noviembre, no ahora. Bueno, fijaros que ahora mismo está ganando con mucho margen Donald Trump con ese 66,4% que es abrumador en este instante. Y también otra cosa destacable. Fijaros como el token XRP consigue mayor volumen que Bitcoin, Ethereum, Solana, que están por delante de él en términos de capitalización de mercado. Pues XRP está aumentando volumen por encima de estos tres en Coinbase, Kraken y Binance. Aquí tenemos los respectivos gráficos. Tenemos aquí Bitcoin, Ethereum, Solana y XRP. Fijaros en todos estos intercambios, AppBit, Bitcoin, ese es el volumen, ¿vale? No es precio, es volumen. Volumen en AppBit es una locura, 410%, ¿vale? Que supera pues con creces a todos los demás, incluido Bitcoin. Y aquí vemos que los intercambios principales, XRP marca la diferencia sin ninguna duda. Para que la gente luego lo ponga en duda, obviamente XRP teniendo ahora mismo una demanda en curso y que esté rompiendo sus datos, me parece muy interesante compartirlo con vosotros porque una vez que ya nos liberemos de esa demanda, lo digo mucho porque es la realidad, ¿vale? Porque nos falta acabar la demanda y es el punto más importante para que XRP pueda obtener claridad regulatoria al 100% y de esa manera pues marcar los tiempos dentro del mercado de criptomonedas como lo está haciendo ahora mismo sin haber terminado ese litigio. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo chicos.